María, ¿cómo están? María, pues qué tendencia, te lo voy a decir en directo. Eres tendencia como aventurera. Gracias. No soy la nueva aventurera, pero me siento muy halagada porque he recibido muchos mensajes muy amorosos, muy cariñosos, que crean que tengo esa capacidad, me halaga muchísimo. Me parece que es una obra muy impresionante y muy icónica. Pero no, yo estoy ya firmada y confirmada para Jesucristo Superestrella que empezamos en octubre. Estaré alternando con Jimena Sariñana. Yo estaré el primer fin de semana y el último fin de semana. Oye, Alex, ¿cómo se defiende a que vaya a estar ahí? No sé si es que palabras bonitas, sino siempre halagando. ¿Cómo se está peleando? ¿Cómo se está peleando? Nadie se está peleando, pero mira, yo agradezco mucho la fe que tiene Go en Me y sí te confieso que su fe me ha retado mucho. O sea, sí me dice, ahora le vas. Y creo que eso es una cosa muy importante, que un productor tenga fe que tú puedes hacerlo si te compromete a que te tienes que romper la obra así que, ¿verdad? Pero no es fe. Son hechos y tú lo has demostrado. Y si bien ha habido también personas que han dicho, ¿por qué la jalan a todos lados? Es porque al final del día y lo dijo, oh, hace unos minutos, ¿por qué María León ya ha demostrado ser versátil, que te canta, te baila, te actúa y abarca en muchas cosas? Mi madre siempre me dice algo y yo creo que eso es la confirmación de lo que dices y es que el trabajo dignifica. Mientras tú trabajas y te prepares, yo sigo yendo a Nueva York, o sea, yo vengo llegando a Nueva York de tomar clases de baile, ¿no? Y a tomar clases de canto porque quiero dedicarme a esto toda mi vida, pero para poder seguir estando a la altura de los trabajos uno tiene que prepararse. María, ¿y si hubo un acercamiento por parte del productor Juan Osorio o no? No, nada. O sea, yo de pronto recibí un montón de notificaciones y yo, ¿ahora qué hice? ¿Ahora en qué me equivoqué, no? Oye, pero entonces, ¿hay un poco de un acercamiento por parte de ese programa? Y de hecho le decía que por favor ya te paras de robarte, a robarte. No, ¿eh? Te prometo que conmigo no hubo ningún acercamiento. ¿Contigo, oficina, hubo acercamiento? No, tampoco. Tampoco. Entonces, la verdad es que no, o sea, fue más bien el público que de pronto empezó a soltar mi nombre por ahí y yo pues me siento, siento bonito mi corazón. Si tuvieses este compromiso y estés pues obviamente trabajando de la mano del señor Gou, ¿si te hubiese interesado hacer aventura? Yo creo que es un papel tan icónico que cualquier actriz en México sería un reto importante hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero también yo, ¿qué te puedo decir? Estoy en una compañía que adoro y entiendo, ahora más que nunca entiendo por qué de pronto un productor como Alex Gou, como también el señor Juan Osorio, deciden tener un mismo equipo, una compañía ya conformada que repiten varias veces porque no solamente es el talento y lo que pueda vender cualquier actor, sino que se genera una familia interna y si todo funciona bien adentro, puede funcionar bien afuera. ¿Qué es el trabajo de Irina? No he podido ir a verlo. Mira, la verdad es que los videos y las cosas no son muy, no da mucha fe a lo que en realidad puede ser, entonces no me atrevería ni siquiera a poder dar una opinión acerca del trabajo. Me encantaría ir a ver la apuesta y lo que más quiero es que les vaya bien porque si al Teatro México le va bien, nos va bien a todos. ¿Pero cómo a Cris consideras que un papel puede mandarte el estrellato o ganar y decirte, como una actriz, como una actriz? No sé si tanta gente. Yo creo que todos los papeles te hacen crecer de alguna manera, les vaya bien o no les vaya bien. Yo he tenido proyectos muy exitosos y he tenido proyectos en los que no nos ha ido bien, pero yo he crecido tanto como actriz y yo creo que todo lo que pase te deja algo bueno. No, mi corazón está desbordado de amor y de gratitud que tengan esa sensación de mí y obviamente me compromete porque digo, quiero ser, voy a hacer una palabrota, pero quiero ser tan chingona como la gente cree que soy. Gracias a todos, gracias a todos.